Llega a Venezuela al sur de la frontera De Oliver Stone Viernes 28 de mayo Gran estreno latinoamericano con el presidente Chávez y Oliver Stone A las 7 de la noche en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carrera Sábado 29 Gran estreno popular a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas El pueblo es el invitado de honor Y a partir del viernes 4 de junio en las principales salas de todo el país Al sur de la frontera Creo que el presidente Chávez empezó una nueva era en América Latina No te la pierdas